Hola, yo soy Lucero Villegutrilla y yo vengo de la comunidad Ocotal Maravillas, municipio de Villacorzo. Mi nombre es Paola Álvarez Ocaña, soy de la comunidad Ocotal Maravillas, municipio de Villacorzo, Chiapas. Mi nombre es Luz Angélica de Cozruiz, soy de la colonia Francisco Murguía, municipio de Villacorzo. Y a mí me toca manipular. Isa, la venga. ¡Isa! Ya, llene. Somos el grupo Orquídeas de Agua. Venimos a la comunidad del Palmar para demostrar nuestras obras que hemos aprendido en el transcurso de los campamentos que hemos tenido. Tenemos maestros que nos capacitan para realizar desde ahora sí la elaboración de lo que es el teatrín. Títeres, lo que es el guión, grabación de audio, todo en esta vida nadie nace sabiendo, ¿verdad? Ustedes como jóvenes, como habitantes de esta comunidad tan bonita, deberían de aprovechar esta oportunidad que se les presenta el día de hoy. No importa la edad que tengan, la ocupación, estado civil, o sea, todo esto que ustedes deseen realmente desempeñar esta labor. Ya te dije que no me llamo así, que me llamo Paco. Paco es un papá protector. Le gusta cuidar el medio ambiente porque ella aprendió sobre las cosas que no debía de hacer. Lo que más me gusta de mi personaje es que es uno de los títeres que son bocones. Me gusta que tiene mucha movilidad en la parte de la boca al hablar. Y me gusta que está alto porque como yo soy alta, lo puedo manipular bien. Lo que más me gusta de mi títeres es que es muy tierna, es muy dulce. Conoce de la problemática también del medio ambiente, de lo que está sucediendo a su alrededor. Como toda niña tiene muchas curiosidades por experimentar, pero como experiencia le quedó. Que hay que cuidar a todos los animales porque todos son útiles para el medio ambiente. El pueblo es lito, él es amigable, muy tierno. La casita donde él vivía se lo quemó Paco. Isa es una vejita de carácter muy amable. Solo se molestó una vez cuando Nina intentó quemar su casita. Pero de que Isa se recuperó, sí es una vejita, muy contenta. Hoy venimos hacia acá, hacia ustedes, a hacerles esta invitación. Y pues ojalá y se animen muchos para que así, entre todos, así todos los grupos que vayan formando, seamos ahora sí como un ejército fuerte en favor de la naturaleza. ¿Sale? Y no es solo por nosotros, no solo por nuestras familias, sino por generaciones que vienen más atrás. Dejemos una huella. ¡Gracias!